Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Allá abajito donde dice suscribirse, te espero Hoy estamos en Mallorca, así que acompáñame que la vamos a recorrer juntos Mis amores, seguimos en Palma de Mallorca Y ahora vamos a ver la catedral y el castillo que se hizo Jaime I, creo que era Es que hay mucha gente y entonces se repite el nombre Si no es Jaime I, Jaime II, Jaime III Pero bueno, vamos a seguir conociendo ¡Guau! Miren esa catedral Uchi, así es que yo quiero que tú me hagas un palacio Coja idea ahí El guía nos estuvo contando que el rosón que pueden ver en la catedral Lo hizo Gaudí Pero no solamente eso, también hizo especie de un ojo Y en ese ojo, una vez, cada no sé cuántos años Entra Sol por ahí y se hace la estrella de David en el piso de la catedral Si eres de España y sabes mejor la historia, déjamelo ahí abajo en los comentarios En el castillo que se mandó a construir Jaime I, justo aquí atrás Me comentan que ahí abajito tienen varios túneles y que Jaime I era la candela Y de noche se iba a pasear y a ver chica Jaime formaba tremendo lío Miren qué vista tan bonita tenemos desde acá Justo atrás de mí tenemos el crucero en el que estamos Que es el Symphony of the Seas Y como pueden ver ahí abajito también hay un lago Y ese lago es artificial y se construyó porque se dieron cuenta Que los autos estaban ensuciando la catedral Y la estaban llenando como de este hollín negro Que después se los voy a mostrar Este es el hollín negro que les estaba contando Y por eso en el 1950 se mandó a construir ese lago artificial Para delimitar un poquitico el espacio de la catedral Y tenerla preservada Me gusta muchísimo Mallorca Y estoy esperando comerme una ensaymada Que son de aquí Como pueden ver a mis espaldas hay una bandera de España Y también un angelito Y eso le llaman el ángel guardián Es un angelito que está como así Y en dependencia de cómo viene el aire Él se va moviendo Y acá vamos a llegar a un pueblito a unos 15-20 minutos de Mallorca Que se llama Valdemosa Y aquí vamos a estar visitando varios lugares Y uno de ellos va a ser los jardines de la casa donde estuvo Chopin Y justo atrás de mí está la casa donde estuvo Chopin No sé cómo se dice Cuando estuvo enfermito acá en Valdemosa Y él vino acá por tuberculosis Y estuvo en una celda Vamos a ver si podemos encontrar esa celda Miren qué jardín es más hermoso Yo me siento como que estoy adentro de un palacio De un cuento de asas No sé, pero está todo muy lindo Miren qué bonitos los colores de las flores Yo siento que son súper vibrantes Y como que se siente muchísimo el palacio Qué pueblito tan chiquito pero tan bonito Tiene detallitos en todos lados Aquí también vive Michael Dugas y Katherine Z. Young Si no los conocen les voy a dejar una foto por aquí Y por aquí Y ya llegamos al noción de Chopin Donde vamos a estar viendo su piano Y donde él estaba antes de morir Oye, qué misterioso se ve esto Vamos a ver si encontramos La celda de Chopin 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 Aquí tenemos el piano de Chopin Y ahora mismo estamos en la celda Donde él estuvo con tuberculosis Y bueno, va a ser una celda Ya me imaginé una celda de impreso Pero aquí tengo un 3 o 4 o 4 Mis amores, esto está tenebroso, tenebroso Aquí se puede filmar una película de terror Vamos a comernos algo típico de acá Porque ya me entró hambre Y me dijeron que me comiera una coca de papa De patata, algo así Vamos a ver Y ya estamos aquí sentados en el café Donde vamos a probar una ensaimada Y una coca de patata A ver cuál de las dos me gusta más O si las dos me gustan igual O si ninguna me gusta Ya les diré Ustedes déjenme en los comentarios Cuál se ve más linda cuando la vean Y miren qué clase de vista tenemos aquí A mí me dan ganas como de tener una casita aquí Y así de verano o de invierno Están muy lindas aquí Llegó nuestra orden Y voy a estar probando primero la ensaimada Vamos a ver Tiene como muchos pisitos así Me parece muy graciosa Y ahora vamos con la coca de patata Vamos a ver A mí me sabe igual Lo que la textura sí es diferente La ensaimada es más como un croissant Y la coca de patata es como un pan Como un azúcar Pero están ricas las dos Y para un café excelente Y ya nos toca irnos de Valdemosa Pero los voy a dejar Con un recorrido por la ciudad Mis amores Y ya para despedirnos de Mallorca Estamos en el castillo Belver No sé si se acuerdan En mi anterior video Bueno mi anterior no Hace muchos videos atrás Les estuve hablando de un castillo Que se llamaba Belver Y que mi abuela me decía Que pertenecía a nuestra familia Todo era una mentira Igual les voy a estar dejando El link de este video por aquí arriba Este castillo siempre fue una fortaleza Y también fue construido por Jaime I Y se llama Belver Que significa bella vista O de que se ve bien Porque está en una montaña Y se puede ver todo, 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 todo Y esto está en un idioma mallorquí Porque aquí no se habla español Se habla mallorquí Aunque bueno Ellos también nos hablan en español a nosotros Pero su dialecto de acá Es mallorquí Les mando Muchísimos, muchísimos besos Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado El mundo de Camila Quedo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.